Se conocen 26 especies en Argentina. Las palomas tienen la cabeza pequeña, el pico es débil y el cuello corto. Son de hábitos terrícolas y arborícolas. Andan solitarias, en pareja o formando bandadas. Son aves que vuelan muy bien. Se alimentan de hojas, granos, semillas, frutos y algunas especies de insectos. Frecuentan praderas, estepas, bosques, montes, selvas, serranías, montañas, áreas rurales y urbanas. Emiten voces suaves, guturales. La gerutí gris es muy caminadora. La paloma manchada se destaca por las manchas blancas en las alas. La paloma picasuro tiene escamado el cuello y líneas blancas en las plumas de las alas. Emplean en la construcción del nido pajitas, palitos, líquenes y plumas. La postura es de uno o dos huevos blancos. Pocas veces se ven nidos con tres o cuatro huevos. Lo ubican en los árboles arbustos, en el suelo, huecos, en rocas, en construcciones o en diversos implementos. El periodo de incubación es de doce a diecisiete días, según la especie. Los pichones son alimentados por la madre por regurgitación de la llamada leche del buche. En algunas es notable la diferencia de color en las plumas entre su estado juvenil y el de adulto. Casi las plumas. La paloma. Casi las plumas. Gracias.